Mirad, aquí he llegado a una especie de calitas antes de lo que es la punta a punta cabo a cabo. Está aquí pedregoso, 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 vengo de allá, más allá incluso, detrás de aquello. Pero fijaros que arte las piedras que hay aquí. Es decir, apreciáis el tamaño de la piedra. Tú imagínate que esto fuera una pelota y un gigante jugara al furbo con ella, ni que el casilla sería capaz de pararla. Porque esto tiene que ir rodando para abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, hasta que llegara más. Seguramente. Y por ahí arriba hay más piedra incluso. Si os fijáis, parece que está un poco contra luz. Pero por ahí, ¿veis? Hay pedruscos. Y todo lleno de piedruscos, 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 piedruscos. Piedruscos, piedruscos, por todos lados, piedruscos, piedruscos. Entonces, bueno. Bueno, me he asomado aquí por si acaso veis a esta gente de pescadores. Y así también para conocer un poquito la zona, porque también me gusta a mí, por gusto. Pero no, aquí yo creo que es mala zona de pesca, porque hay mucha piedra. Entonces, ¿cómo va a tirar la caña? Así que vamos a seguir por el camino principal, que yo me imagino que me llevará para allá. A ver si por ahí, yo qué sé, por ahí detrás. Me imagino yo que por ahí detrás habrá más abierto el mar. Para pescar ahí, saco. Mira, aquí, aquello también es un cabo. Lo que no sabes qué cabo es. Y hay una especie de playa en la izquierda también. Pero no sé cuál es. ¿Será Cabome? No. Puede ser, puede ser Cabome. Que no lo sé. Bueno. Como fuere. Que me voy para arriba. Bueno, sigo para allá. Vamos. No creo que llegue hasta allá arriba. Ahora veremos si sube el camino. Me gustaría. Vámonos.